Señora bonita, amigo amo de casa, ya es martes, día de limpieza profunda. Limpie bien esos rincones y recovecos que hay hoy, durante, aunque no lo visite la suegra, hay que estar siempre pulcros. Súbala a ese ruedito que estas son las noticias. Vamos con Gabriel Mimini. Funcionario de Oaxaca con el coronavirus, escope a empleados de un hospital por no darle trato preferencial, válgame. Eso ya es bioterrorismo, no se pase de violanza, canijo. Es súper mediado panzón, Víctor Hernández. El gobierno federal dice que todas las empresas deben parar operaciones, excepto si te llamas Dos Bocas, Santa Lucía o Tren Maya. Tú sí le puedes seguir. Mira nomás qué casualidad. Debe ser una casualidad, señor Hernández. Vamos con Ricky Moreno. El primer ministro de mi natal, Reino Unido, directito a terapia intensiva por coronavirus. Otro de esos que decían que no era nada grave, que no hay que escupir para arriba, oiga. Por pasarse de verdolaga con ustedes, Osvaldo Cazares. En la mañanera, háblole, tweet del papa. Y esto, señores, esto ya es un carnaval. Dorime. Completamente en vivo, completamente en directo, completamente enjaulados de nuestra casa, Radio Fórmula para el Mundo. La pyme detenida de la información, el primer ministro de la noticia, el sumo podífice de la NUD. Yo soy Chumel Torres y esto es Encerrados, pero informados. Pásenlo. Y vamos rápidamente con la mañanera, que se puso muy... Ahora sí, ya estuvo muy eclesiástica. O sea, muy católica. Cada vez más, digo, pobre la gente que sí pensaba que era de izquierda, Andrés Manuel. O sea, yo sé que hay gente que sí dice, no, él es de izquierda y de repente empieza a citar. Ya está más cercano a la misa, está a punto de salir en sotana. Cada vez parece más misa de la mañanita. O sea, ahora sí, literal, fue homilía, fue... Homilía. ¿Cuántas veces uno pisa misa con el padre Cotorro? O sea, ese es... Están a tres, dos, uno de ya empezar a pasar la charola. Sí. Bueno. El padre Rambo. Ya lo han hecho. El padre Rambo, el padre Rambo, exacto. Saludos al padre Rambo. Sí, saludos al padre Rambo. Y al padre López que regañaba al gobernador. ¿Te acuerdas que le... Sí, sí, sí. Y aquí los políticos del Patricio Martínez nomás de acá. Pero bueno, vamos rápido. Historia de chivados, esto no tiene por qué saber. Perdón. Este, el presidente, el presbítero, el curita de cabecita blanca, Andrés Manuel López Obrador, informó que tras la convocatoria para reclutar personal médico y de enfermería, ya fueron contratados tres mil elementos. Así lo anunció en su conferencia mañanera. O sea, aquí Gabriel, antes de empezar el programa, tenía un apunte que nos decía sin confirmar, que no sabemos dónde salió. Entonces, por ende, va en este programa. No lo oyeron de mí. No vayan a andar ahí diciendo que yo lo dije. Pero... Sí, me dijeron, por ahí se estaba quejando mucha gente en Twitter de que está, vamos, están reclutando médicos, pero no con especialidades afines a lo que se necesita. O sea, están usando, no sé, ortopedistas, están usando dentistas. Por un lado está bien, pues, porque cualquier gente sabe más que uno que es un perro nacido ahí en el arroyo. Sí, no, a ver, a uno que nos criaron los lobos, ¿tú crees que vas a poder recetar ahí una...? Con que tengas bata ya la hiciste. A ver, a ver. El vendedor de hot dogs. El de helado ya la hice. No, no, no. No, es que es mejor... Por lo menos son doctores. Yo era el inyecto usando Bacardí. No, y luego... Víctor es matrona, matrona. Practiqué con un salchichón Chimex ahí. O sea, digo, es lo que tú no sabías. No, realmente uno estaba enfermo y luego Víctor me iba a inyectar y no había... Con unos colchones de inyectar y agarró Bacardí y ya él hizo. O sea, le dio un trayito, le escupió y le sobó. Sí, vámonos, ya ahora sí está, mi hijo, ya se le quitó el bicho. Entonces, ahora, no sé si los están reclutando o se están ofreciendo como voluntarios. También puede ser esa. O sea, no, no puedo ayudar. Es con paga, es con paga. Sí, 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 sacaron un anuncio y están, vamos, el que le quiera atorar, le atora, nada más se comunica con ellos. Pero sí les van a pagar, o sea, vamos, sí, este... Ya está a favor, ¿eh? Yo déjeme decir por qué está a favor. El coronavirus no tiene solución más que cuidarse, tener mucho cuidado. Sí, sí, sí. Y no tomar ibuprofeno, me parece, hay que tomar paracetamol. Y ya, yo prefiero que eso me lo ayude a un dentista que más o menos ahí medio fue a la escuela, güey. A que se ven yetar para empezar, o sea, ya... Ah, que lleguen los... ¿Cómo es esto? El 50% ya tiene. Exactamente. Y que no le ha amido la sangre ya, no se desmaya viendo sangre. Víctor también la tiene. Papá ya es doctor. O sea, esa persona ya, si no le ha amido la sangre, no se desmaya como yo. Ya, paramédico a la madre. Ya, Víctor cumple las dos. Todo. Mira, ya puedo ser yo también, me voy a inscribir en ese programa. Ay, sí, ya te voy a ayudando. Que se acaba de... Para la primera, sí. Oiga, prenda el aire porque te hace mucho calor. Oiga, no paces. Oiga, ¿cuándo pagan? ¿A qué hora come uno? ¿A qué hora come uno en este congan? Oiga, señor, atrás se acaba y llegaron ustedes a las ocho y media de la mañana. O sí, pero... ¿Qué no se desayuna en esta casa? Es un hospital, señor. ¿Por eso es que no se desayuna en la casa de la salud? Yo me sentía en el máguido. Los otros doctores ayudando a Víctor. Así, todo inútil. Un juguito de naranja, algo pasa. Un guía cool. ¡Ese no es jugo de naranja, señor Hernández! ¡Tráelos en el pospuesto! No, trae la bata puesta, no nos puede... Trae la copia puesta, no nos puede escuchar. Ya cállese. Pero bueno, en la mañana, Amli Bebé también manifestó que él no va a descansar en Semana Santa. Fíjese usted nada más. Y tampoco saldrá. Es un santo, güey. Ese señor es un santo. ¿Nosotros también? Mira, aquí estamos. A ver si no se nos eleva el domingo. Pero bueno... A ver si no lo reclama el padre. No, no, no. El padre Cristian. Él no va a salir de la Ciudad de México porque va a estar pendiente de la atención a la contingencia por el coronavirus. Y dijo, no, dijo el señor, o sea, el viernes sí va a haber mañanera, pero a las nueve, dijo, a las nueve cortamos ya toda la actividad. Nos guardamos y retomamos el lunes. Eso. Pero, embargo... Nos recogemos. Sí, pero embarcó el pobre López-Gatell y dijo, no, pero aquí Hugo va a estar al pendiente y el otro pobre. Y trabajamos. ¿Por qué? ¿Feliz? El otro le aplicaron las urris, güey. Oye, es que eso es lo que se me hace injusto. Si alguien se merece su aguinaldo es López-Gatell, güey. Y ya se lo quitaron, güey. No, al mate, no pues estás acabando esto. Vamos a ver. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Bueno, pues como buen generador de contenido, Amlito Comunica dijo que hará un reporte estilo ¿Quién es quién? De los partidos políticos que entreguen parte de su presupuesto para atender la crisis por coronavirus. Si no lo hacen, Amlito espera un equivalente del dinero en especie. Así que, vámonos. Es difícil generar contenido, lo hemos dicho. A ver, espérate. Pero es que, Amlito, lo que quiere es quemar gente. Como todo mundo lo está señalando a él que la está regando durísimo. Él quiere sacar. Y con ustedes, por eso no dan dinero. Tenemos dinero, señor presidente. Lo está echando todo a Pemex. Ese es el problema. O sea, ese dinero, en vez de hacer dos bocas y el tren maya que nadie quiere, a nadie le importa, agarre ese varo y lo usa para la salud, que muchos mexicanos están muriendo y se van a morir más. Y el desempleo. No creo que estemos teniendo que decir esto. Y el desempleo. Y hablando de pasar la charola, señor Torres, ¿qué más hizo el licenciado presidente? Levanos, vejijanos, vejijos, siempre fiel. Pues fíjese usted, si es de izquierda, le salió espuma por la boca porque van a cerrar con broche vaco y espíritu republicano. Mi viejito santo citó un tuit del Papa. Porque justamente... Entre influencers no se apagan el Instagram, mi hermano. Pero esos no se les da por así. La fe. Hasta mis tías las más católicas están de... Ay, ojalá los científicos ya estén logrando ahí la cosa ya. Yo no me atrevo a ponerle en los chats familiares de decir, oigan, ya saben las tías católicas, ¿cuánto? No el Papa para el coronavirus. No, 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 no. No, y menos con nuestras tías. No, no, no. Qué bueno que no tenemos un programa donde hicimos eso. Exacto. Lo bueno es que no estamos transmitiendo en cadena nacional. Que no nos escucha nadie. No, pues citó un tuit del Papa ahí diciéndole, miren cómo él señala la importancia del Evangelio y todos los científicos así de, ay. Yo saludo a todos los profesionales de la salud porque hoy es el Mundial de la Salud y están haciendo lo que pueden con lo poquito que tienen y que debería haber más. Nosotros estamos con ustedes, muchachos. Gracias por rifarse tan cañón en estos tiempos. De hospitales, ¿verdad? De WhatsApp, o sea, eso sí, no le veo como sean falsos, güey, de la raza quejando. No, no. Viste al vato al doctor dándole un, pero lo puso al director y dice, están registrados como neumonías atípicas, güey, ya sabían y cambiaron el diagnóstico, les valió gorro. Yo le puse un tuit así de, a ver, pregúntale eso a López, gátale a ver si es tan guapo porque dice sí. No, estamos... Ahora, ayer leí un tuit muy padre que decía, si hay tantos casos de neumonía típica, ¿por qué no estamos preocupados por el coronavirus? O sea, están mintiendo. Y la otra vez, en México la mortandad que tenemos del coronavirus es del 5%. Eso está bien, eso está bien, canijo. Es la más alta en el mundo. Eso quiere decir, ok, ¿nos estamos muriendo mucho? Ok, hay más casos. Sí, ok, hay subregistro. Justo eso estaban diciendo, o sea, por lo general es del 2% la mortalidad y en México la tenemos del 5%. Entonces, o no están registrando. ¡Primer lugar, señores! ¡México, huevo! Es que México es campeón siempre, siempre es campeón. O sea, cuando México se propone algo y dicen, ok, el número no hay muertos, vamos para allá. Con permiso, claro que sí. Exacto. Es que la morada más devaluada, primer lugar México. Claro que sí, el mundial de las devaluaciones, claro que sí. Exacto, lo estamos ganando, muchachos. Pero eso fue en la mañana y también citó tweets del Papa porque es muy importante las palabras que platicaron. Es que Semana Santa, chumel, ten corazón, güey, persígnate, tatito. O sea, digo, yo tengo fe y todo, pero o sea, no es momento ahorita. O sea, vamos a irnos más hacia Pasteur que hacia el buen Pasteur. ¡Ya cállate, perro, impío! Sigue con las noticias. No te vas a ir, Gabriel, otra vez. Ándale, no voy a tocar Amazon. No, no voy a tocar Amazon otra vez y te voy a salir del programa. Una disculpa, señor. Díjese que Cementeras, y eso estuvo, yo cuando lo escuché, ahorita que me lo platicaron, dije, guau, Cementeras y Acereras que surten a obras como el Tren Maya y Santa Lucía, sí podrán operar durante la contingencia, porque ellos sí son esenciales. Productoras de acero, cemento y vidrio podrán seguir operando, aunque en mínimos, durante la contingencia sanitaria para evitar efectos irreversibles en su producción. Son empleos, Chumel Torre, son empleos. Pero, o sea, está bien, pero ¿jalen parejo? O sea, no nos pueden ser los cuates del presidente, compa. Por ahí voy un tweet, por ahí voy un tweet, no voy a decir de qué presidente Calderón fue, pero él preguntaba, ok, estoy de acuerdo si las... No, vamos a decirle por su nombre de clave, Felipe C. Borolón, Borolón. F Calderón, F Calderón. F Calderón, F Calderón. Él cuestionaba, ¿por qué no ponen para la construcción de hospitales, es decir, si una empresa cementera está surtiendo para la construcción de un hospital que continúe? ¿Por qué? Para una carretera que necesitamos comunicación. Ah, no, solamente los tres bendiciones de nuestro Padre Celestial, solamente esos tres. Es que eso está mal, o sea, pero ahí el rollo es, yo creo que ahora sí ya la gente de su equipo ya lo tiene que estar regañando, ¿no? O sea, que le dice, no, pero eso sí ya no. No, no, te quedas sin... Pero es que lo dijo desde el domingo, el domingo dijo, no voy a parar mis proyectos, por lo tanto, tienen que continuar trabajando. Ahí vas, ahí estás anclado en el pasado, Osvaldo. No, al contrario, es que tiene que ver. Ya es otro día, Osvaldo, eso fue el domingo. Ya es martes, brother. Siguen chambeando, así como lo ves, cariño. Te clavas bien res en la textura, brother, ¿eh? Pero res. Ah, no, ella pisaron cablado. Llama presente, porque es un regalo, hermano. Es un regalo de la pasamana. Sonríe, güey. Sonríe al futuro, cañón. Sal de la caja, ve pa'l frente. Bueno, al respecto, López-Gatell dijo que en diferentes sectores ha habido inquietud sobre quienes podrían seguir operando. La semana pasada, como dijo Osvaldito, dieron a conocer las actividades esenciales que seguirán en funcionamiento, aunque no se especificó cuáles serían. Y pues ahora van a ser los cuadernos, los cuadernos doble raya del Preciso, los que van a poder seguir trabajando, señor. Vente, en serio. A ver, Gabriel, es que la amistad es un gran... Es una virtud. Son los hermanos que tú elegiste, no los que el destino te dio. Es como ahorita, Víctor va a hacer de comer, me va a mandar tantito. Bueno, pues ahí te van las empresas que van a seguir operando. Son, entre otras, compañías de producción de acero, cemento y vidrio que tienen contratos vigentes con el gobierno federal para los proyectos de Dos Bocas, Trenmaña, Santa Lucía y Corredor Transísmico, que nunca hablamos de él, pero ese también está jalando mucha lana. Así como Pemex y CFE. Bueno, no podía saber. Pues es que yo siento, es que ahí te va. Ahora sí ya coincido mucho con Moreno, porque ayer decía, imagínate estar esperando 12 años ser presidente y llegas y así de, ah, no puedes hacer nada. O sea, no, 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 sí quiero hacer todo lo que ya tenía. O sea, está queriendo continuar con los proyectos que dijo desde el principio de la campaña como si esto no estuviera pasando. Exacto. Eso es lo que está pasando con López Obrador. Está actuando como si no estuviera pasando nada y las promesas que hizo en campaña las quiere conservar. Está como tu mamá que quiere salir al súper, güey. Jefa, no puede, jefita, no puede, jefa. No, mi mamá no puede. Lupita, quédate. En tu casa, Lupe. No, a fuerza quiere ir al súper. Al súper del cielo. A comprar hostias. A comprar hostias con Diosito ahí. Nada, señores, por favor, sean serios. Ok. ¿Quieres unas cervecitas celestiales? Sí. Qué rica. ¿Sabes a dónde no puede ir tu mamá Electra? ¡Cállate ya! Oiga, fíjense que las tiendas están haciendo... Las tiendas Electra de la Ciudad de México no han cerrado como decretó el gobierno y están haciendo su agosto. Pero aquí se tiene una teoría, señor Cázares, infórmenos. Sí, mira, ¿qué está pasando? ¿Por qué no cierran? 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 Entonces, si no cierras, pues tienes gente que está tramitando, por lo tanto, ya lo piensas dos veces antes de ir a saquear. Es como cuando mi mamá, que nos íbamos de vacaciones, dejaba las luces prendidas para que dijeran, hay gente, ¿así? Sí, 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 para que los rateros no piensen que está haciendo... Sí, 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 ahí está prendida la luz del baño. Ya no voy a robar porque está prendido... Porque está alguien ahí en el baño. Son las técnicas de seguridad de mi madre, idiota. Y sí funcionaba, nunca lo robaron, excepto como tres veces en mis barrios bravos. Ponían una virgencita y ya nos... Cuando hay virgencita... No, sí les daba... Es como un detente igual. Es el detente de Cholo, sí, sí, claro. Fíjense que durante un recorrido por varias tiendas Electra de la Ciudad de México, el periodista Humberto Padgett... Padgett... Padgett, aquí como colaborador de Fórmula. Saludos. Es un Pokémon. Descubrió que siguen abiertas sin restricciones. Vaya, también es amigo del presidente Salinas Pliego, pero debe ser otra casualidad. Haciendo caso omiso a las instrucciones del gobierno de cerrar los establecimientos no esenciales. Pero Víctor tiene una teoría más interesante. Liverpool ya cerró, Palacio de Hierro ya cerró. Lo esencial para el güero, ¿ves? Lo esencial para el güero. Hizo una referencia. Oye, ya cerraron el... ¿Dónde hago mi súper ahora? Maizón Kaiser ya cerró. No voy a comprar los aculluelos de Amaral. Oye, Chumano. Pero Víctor tiene un punto muy interesante. Pineda Cobalín ya cerró y es la única pashmina que trae. Esta pashmina toda vieja ya, pasada de moda que trae. De la temporada pasada. Ando toda fuera de la moda. Parece que hay... Solchiclamina, mira. Mira, Pantina. No, pero fíjense, acuérdense que... Panchavilla. Iranía. Dorotea Aranga. La Vaquera. Llanera Solitaria. Ajúa. Timisguan. Ajúa. Amiga fiela. Siete leguas. Ya acabo esta. Ya caíse. La vela fea. Oiga, no, pero acuérdense que Electra y Banco Electra manejan muchos de los apoyos del bienestar. Entonces, ¿cuál también se trata? Se trata ahorita. No, 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 no. Digo, no dijeron que sea por eso, pero puede que sea por eso. Pero las sucursales están adentro de los Electra. Sí, los sucursales de Banco Azteca están adentro de todos los Electra. Y aparte, acuérdense que dijeron que iban a entregar por avanzado unos apoyos para los adultos mayores. Lo que les tocaba, su mensualidad, se las iban a adelantar. Pues igual se les pega una tele porque ya está muy bien. Oye, pues... Mi abuelito sí es muy capaz de echarse una tele ahí al... Así. No, sí, estos señores están viendo para adelante. Abuelita, si estás viendo el programa necesito un tostador, por si te puedes ahí. Pero mira, estos señores están viendo para adelante porque incluso el periodista descubrió que hay promociones por el Día de las Madres y los clientes entran a un sorteo de un viaje a los cabos. Bueno, aquí en México no está pasando nada. Oye, a ver, 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 a ver. Sorteo del Día de las Madres y se ganan un viaje. Pero es positivismo, chumel, de que sí vamos a llegar. Sí, güey, de que sí vamos a llegar a los cabos. Sí, para llegar a los cabos, chumel. Las que necesitan de todo. No, pero ¿sabes qué? También es muy importante que no están restringiendo la entrada. Sí, guapanejo. O sea, a todas estas sucursales no restringen la entrada como a supermercados o a farmacias o a ferreterías, donde dejan entrar nada más una persona. Ah, ¿tú me dijiste eso, va? Aquí puede entrar todo el mundo, sí. O sea, de hecho... A Vicky no lo dejaron entrar porque parece cholo, pero... Por cholo, pero... Pero no te iba a robar. No te sé si se va a robar algo. Oye, abuelita, cuando... Pero no, vaya a Electra. Este, necesito una licuadora, si nos puedes ahí hacer el paro, abuela. Ahí te llevas la bata así, la grande. La falda. La falda grande. Sí, la falda, sí. Bueno, pero los trabajadores de Electra sí están denunciando que los están haciendo chambear sin ninguna restricción ni cuidado. Es que esos sí nos van a despedir, ¿sabes? Esos no se van a tentar al corazón de, ah, les voy a dar un mes. Esos cuando les digan se van de vacaciones... Hombre, Salinas Pliego es un amor, ¿de qué hablas? Una persona muy humana. Sí, me imagino. No es nada feo. No, yo vi unos tuits de, o sea, videos de banda que está trabajando en cierta tienda departamental, que no voy a decir, pero empieza con ese y acaba con Ears. Y este... Porque es de la familia. La pícara soñadora. Es de la familia. De la pícara soñadora. Y los hacían ir a trabajar con las luces apagadas, güey. O sea, la tienda está cerrada, pero están chambeando ahí. ¿Como la pícara soñadora? ¡Como la pícara soñadora! ¡Se está cumpliendo la propiedad! ¡Lupita López no ha muerto! ¡López Pallito! ¡Ese está de Rochil! ¡Está de regreso! ¡Nos están preparando para cuando no haya luz en el mundo, Chumel Torre. ¡Pero no tienen luz en el mundo! ¡No, la luz en el mundo! ¡Es pederasta, Víctor, por favor! ¿Cuándo vas a parar? ¿Cuándo vas a parar? ¡Inominia, señor! O sea, ¿qué están haciendo? No, a lo mejor en línea. No sé, pero no. No, ahí estaban los datos con videos así de que estamos trabajando acá en la oscuridad. Está bien. Acá en la oscuridad. Y esto fue todo por nuestra parte. Gracias por acompañarnos en Encerrados Pero Informados. Les agradecemos que se laven las manitas todo el tiempo, que no salgan de sus casas en la medida de lo posible. Y como siempre, ¡Más de nuevo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!